¿Para qué has venido, George? Eh, no lo sé. Creo que cuando uno incluye a las madres y a los padres en la rutina, la gente se identifica mucho, porque la gente tiene muchas historias con sus padres. No, cuando yo veo a uno cubano, niño, es la locura, porque yo tengo a Cuba, esos mis vecinos, estamos en una isla completamente rodeados de cubanos. Le decía, no, pero es que yo lo puedo hacer porque no pueden venir una vez a la semana a oír show. Me decía, niño, estás completamente equivocado, aquí nadie va a venir a verte, eso es en tu país. ¡Buenas noches, Mariano! En el caso de los discos campeonatos, se pierde, eso es lo que me hiciste. O sea, no es que yo te hubo, pero te he perdido. ¡Esto no se conviene, no se conviene, no se conviene. ¡Esto no se conviene! ¡Esto no se conviene! ¡George! ¡George, no tengo oigo! ¡Se ríe solo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué has venido, George? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Qué tiene, mocos? ¿No puedes hablar normal? No, estoy un poquito trancadito. Es la lluvia de Madrid. Pero ya va, esto no me deja hablar. A ver cómo hablo sin... ¡Eh, mejor, mucho mejor! El artista viene con su madre. ¿Qué te parece? Bueno, a mí me parece, a mí me parece de una belleza gigantesca. Porque tienes una relación con ella tremenda, ¿no? Sí, sí, tengo muy buena relación con mi mamá. Y la incluyo mucho en las rutinas. Creo que cuando uno incluye a las madres y a los padres en la rutina, la gente se identifica mucho. Porque la gente tiene muchas historias con sus padres. Yo tengo una gran historia con mi madre y mi madre es... Y cuando he leído en tu historia que tienes esa relación, oye, se me ha cogido el corazón porque... ¡Qué bonito es posiblemente de las mejores cosas que nos pueden pasar! Que un hijo quiera así a su madre o que... Como que la pones en tus rutinas, que tal eso es. Sí, porque es que la madre latina es muy protagonista en la vida de la gente. Mira con quién me vine yo en esta oportunidad a Madrid. Fresco, sabroso, soleado. Mi mamá anoche parece que no durmió bien porque se encalambró. Y eso es por, mira, la curta. Tú ves que aquí la gente, como aquí como en Sudamérica, la gente vive largamente con sus padres. Veintipico, veinte, cuando poco. Luego treinta, treinta y tal. Ayúdame, papá, por favor, para comprarme un piso o irme, independizarme. Entonces, tus padres forman parte fundamental de tu vida. Las vacaciones, la educación. Y cuando tú eso lo ves en una rutina de humor, en donde de alguna manera le estás dando un homenaje a ellos, y un homenaje a quienes estuvieron contigo desde niño, por supuesto la gente se identifica. Y dice, él le pasó lo mismo que a mí, no importa que no tenga mi acento, no importa que no sea de mi país o no hable cosas que se relacionen a mi país. Pero eso, que es lo fundamental, porque es del corazón, es un nexo de corazón, se parece a mi vida, a mi padre, a mi madre, a mi tía, a mi abuela. Por ejemplo, la gente me dice, cuando tú hablas de tu mamá, me siento que es que es la misma. Es la misma educación, es lo que nos dieron a todos. A todos nos lanzaron una chola, una chacleta. Esto lo hablaba yo con el director, es que me veo reflejado en lo que cuenta. De verdad que me emociona, de verdad te lo digo. Sí, veo que es, repito, tengo una grandísima relación con mi madre, y me encanta cuando conozco a alguien así que lo comparte, que es su nexo de unión con la realidad y con la vida. Y no se te sube un poco a la cabeza el éxito que tienes. No. Porque ya está mi madre con un palo así para decirme, no se te ocurra. No, ¿sabes qué? Yo siento que a la gente se le sube el éxito cuando quizás es un éxito muy rápido. Cuando de repente vas a hacer una película y pum, despegas un disco, un tema. Un tema. Y entonces es una cosa loca y la gente te ama y te grita, no sé qué. Pero cuando es una cosa que es construida. ¿Cuántos años llevas? Yo llevo desde el 2005. Empecé aquí, en tu país, en tu ciudad. En Madrid. La primera vez que yo actué en mi vida fue acá en Madrid. Yo viví aquí tres años. Y vine a estar actuación, vine a hacer vida. Y lo que sí descubrí en mí, estando en esta ciudad, fue la capacidad de poder hacer humor para los demás. Porque yo siempre he sido un tipo divertido, digamos. El divertido de la clase, el amigo que te echa el cuento, el que le gusta lo que te está contando. El que le gusta, repíteme cuando te atracaron. Repítelo, repítelo para que ellos también lo oigan. En una casa, tomándonos algo. Pero no de forma profesional. Ni nunca me imaginé que yo podía ir a una casa y que a la gente le interesara el cuento que yo tenía. Aquel día que fuimos a la playa, cuando nos fuimos a no sé dónde, cuando fuimos a la montaña. Que tú nos reunimos o que te encontraste con fulano. Y estando acá en Madrid, estudiando actuación, mis compañeros me decían, no has pensado en hacer monólogos. Porque tú tienes una historia para todo. Y de una cosa pequeña sacas todo un mundo de situaciones y le ves muchos detalles a tu propia historia o a la historia de los demás. ¿Por qué no piensas en ponerte en un escenario y contar tu vida? Eso te lo dijo alguien acá. Acá me lo dijeron, no alguien, varias personas. Porque además aquí en este país, en ese momento, ya existía el tema de los stand-ups. Así se dice en inglés, pero aquí se dice monólogo. Ya existía, ya eso estaba ocurriendo. Estaba en la televisión, había un programa, el Club de la Comedia, los bares estaban haciendo monólogos. Eso en mi país no existía. En Latinoamérica eso no estaba pasando. En Latinoamérica, hacer humor significaba en ese momento trabajar en un programa tipo, no sé, cruz y raya. O sea, trabajar en un programa de sketch. En donde hay situaciones, la gente se disfraza, se pone tal, yo hago de mujer, tú haces de hombre, tú haces de canguro, tú haces personajes. Entonces, yo no me veía haciendo nunca eso. Yo no tengo capacidad como para, no me gusta disfrazarme, no es lo mío. Pero es tan difícil hacer reír o sonreír a alguien así, es decir, contando simplemente una historia, que no te ayuda el disfraz, no lo tienes. Claro, no me hace falta y no me conecto con el disfraz. Porque con el disfraz digo que no ser yo, soy otra persona. Y a mí me gusta desde el humor ser yo mismo. O sea, tener mi propia voz y poder hablar y poder, desde mi punto de vista. Ponte cómodo. Venga, claro. Ponte cómodo. Mira, este sofá es peligroso. Se lo digo a los próximos invitados. Porque te hunde y te empiezas como... Sí, sí, sí. Tengo sueño. A ver si va a ser el presentador que va durmiendo. Oye, tu mamá nos mira y se sonríe. Sí, mi mamá me acompaña. Qué guapa es. Muy guapa. Muy guapa. No, las mamás son guapas todas, pero... Mira tu mamá qué guapa es. Entonces uno preguntaba... ¿Qué... mamá, qué... qué quieras que haga? Y te decía, ¡márchate! Entonces uno se... Mi mamá no me decía marcha, me decía, ¡pierdete! Y uno arrancaba esto para los cuartos. Uno no se quedaba... Porque ahora va uno a visitar a una gente, a mí me saca la piedra un niño que se meta en una conversación de adultos. Porque cuando hay adultos, uno habla de todo lo que uno habla. Uno se imaginaba un coco grande. ¿Será porque nosotros éramos del Caribe y nos asustaba un coco? Yo no sé cómo era. Imagínate que tú le digas a un niño hoy, del Doral. Mira, ven acá. Si sigues así, va a venir el coco. This is the coconut. Oye, qué éxito tan grande aquí y allá. Allá, al otro lado del charco. Sí. Bueno, ¿te voy a hacer una pregunta? ¿Conoces algún otro intérprete que tenga éxito allá y acá, de no ser esos grandes artistas conocidos como Julio Iglesias, Alejandro Sanz, Miguel Bosé? ¿De tu gremio conoces algún otro? Ya respondo yo. No. Venga, venga, dilo tú. Mira, no. Conozco gente que trabaja y viaja y se presenta. Yo creo que el reto de nosotros, los comediantes, sea de donde sea, sea español, sea latinoamericano, sea de donde sea, que habla español, es cruzar fronteras. Pero no solamente con tu propio público, porque yo he estado trabajando mucho para mi público. O sea, la gente en Venezuela me conoce, el venezolano me conoce. Pero mi trabajo ahora, porque ya yo tengo 12 años en Miami, no es solamente hablarle a mi comunidad. Mi comunidad es lo máximo y la amo y lo mejor, y son lo mejor. Pero ya yo le hablo al colombiano, le hablo al cubano, le hablo al portugueño, le hablo al español. Y me encanta cuando un español me escribe, me dice, no soy venezolano, soy español. Y fui a tu show y me encantó. Eso es lo que te estoy entiendo. Como alguien con un hombre que viene de fuera, pues llena teatros en España, en Madrid. Es que eso es mágico. Es buena bendición, sí. Es una bendición. Que hay trabajo detrás. No te quiero ni contar las horas que le has echado y el alma que le has puesto a esto. Pero qué difícil es, qué difícil es. Oye, ¿qué queda de aquel chaval de Venezuela que vive en Miami ahora? Porque la gente dice, ¿dónde vivo? Vivo en Miami. Yo también he vivido en Miami. Bueno, claro. Pero ya sabes cómo es Miami. Miami es mucha foto, mucho Instagram, mucha pose, ¿no? Mucha pose. Mucha pose. Mucha gente que cree que Miami es, ah, no, todo el mundo está en bikini, todo el mundo está montando la patineta. Y la gente no se imagina que para que el señor monte la patineta hace muchas horas de Uber. Entonces, y luego se va a hacer la patineta y se va a echar fotos ahí a Miami Beach. No, mira, queda todo, queda todo. Yo creo que lo más importante y lo que más la gente le gusta, en el caso del humorista, yo no, el cantante es diferente, el actor es diferente, o sea, cada arte tiene y cada género tiene su vuelta. En el caso del humorista, a la gente le gusta ese que conserva la esencia, ese que toca la fibra, la misma fibra de antes. El que te habla del autobús, el que te habla de cuando fuimos a hacer la cola al banco, el que te habla de las cosas cotidianas, el supermercado. Lo cotidiano, la realidad, lo de verdad. Porque tú, hablar de que nos montamos en un jet privado, ¿cuánta gente tiene la capacidad de montarse en un jet privado? Eso es una cosa muy... Bueno, nosotros sí, ¿no? No, la verdad que no. No me monto en jet privado. Nosotros no. Yo hablo un inglés del año 95, porque viví en casa de mi familia en el estado de Washington, pero yo aquí no hubiera aprendido ni siquiera mi propio nombre. No supiese yo pronunciarme a mí mismo. Europa, ¿qué es Europa? Todo bello, vino, cerveza, bar, no sé qué. Y salen a la calle. ¿Y a usted qué le parece en ese momento, como está viviendo la economía en el país? Esto es lo que provoca en morirse. Aquí no... Yo estoy esperando. Yo no he comido de febrero, no he comido. Tú le empiezas a hablar a la gente de cosas exquisitas y que entonces yo fui a la tienda tal y me compré cosas. La gente dice, bueno, yo... Esto no me identifica. Esto no me identifica para nada. Y tú te sientes identificado, reconocido por el público cuando cuentas estas cosas. ¿Cómo es eso? Ese momento de que terminas, oyes aplausos y esa satisfacción o esa reflexión que haces y dices, joder. Una de las cosas que más me gusta de mi trabajo, porque lo hago conscientemente, es el mensaje que doy. Para mí es importantísimo que más allá de la risa, el chiste, en mi país se dice echadera de broma, tú sabes, el cachondeo. El cachondeo. Más allá de eso, que haya un contenido, que haya algo, que me deje algo. Tuve dos horas viéndote, pero eso está muy bien. Me reí, me reí de banalidades, me reí, ta, ta, ta. Pero, ¿qué me dejó esto a mí? Este monólogo que me... Había un mensaje allí, que me dejaste algo positivo o algo negativo. Y yo, para mí, es muy importante que dentro del show, dentro de la función, haya un mensaje. Pero realmente un mensaje que llegue al corazón de la gente. Yo creo que, Poti, yo creo que cuando la gente se ríe, le abres el corazón. Nunca me monté una buceta en mi país, una camioneta. Yo nunca olía a nadie mal, a nadie. Yo no sé qué nos metieron en la cabeza, eso es Hollywood. Que el niño, su expresión, tiene que estar el padre viendo su evolución siempre. ¿Cuándo estaban nuestros padres viendo nuestra evolución? La gente tiene varias formas de abrir el corazón para mí. Te enamoras, te gusta alguien, te internece, eso te abre el corazón. Cuando te ríes, también te abre el corazón. Porque, por ejemplo, tú entras a una clase tarde y el profesor se enoja. Se enoja, me llegaste tarde, ya te he dicho varias veces que no vengas tarde. ¿Qué pasó? Y si tú le respondes agresivamente o con una actitud, él se va a poner peor. Pero si tú lo haces reír, el profesor se va a ablandar. Y va a decir, siéntate y cállate. Andá y cállate, cállate, cállate y cállate. Pero, ¿sabes? Porque le logras tocar en la risa y en la risa te toca el corazón. La gente no lo ve así, la gente ve como, no, a mí me toca el corazón solamente cuando me enamoro. No, cuando te enamoras y cuando tienes un hijo y cuando te pasa algo grandioso en la vida, pero cuando te ríes también. Entonces tienes un arma poderosa. Es un arma poderosa. Poderosa en el más amplio sentido de la palabra. Puede mover el mundo a través de la risa. De la risa, yo creo que la risa es algo que a veces subestimamos. Viste que la gente que te hace reír se ve como payaso. Payaso o como, ay, este siempre echando, este siempre viniendo como, ¿sabes? Como, ay, aquí vienes, ajá. Este es la burlita, pero esa burlita que te ríe y que a veces no te deja ni siquiera ser serio. ¿Sabes? Esa gente que se la quiere dar de serio y muy rígido y lo hace reír. Lo doblegas. Mira, Magualía, te lo compré, te cumplí, aquí está tu casa. Y la mujer llorando. Yo no pensé tampoco que él me lo iba a comprar, mamá. Yo pensé que vivíamos siempre y vivía alquilado. Y bueno, gracias a Dios, yo se lo pedí. Yo se lo pedí a José Gregorio Hernández que le curara la mente, para que le abriera el entendimiento. Nuestro país es de los pocos en Latinoamérica que cuando llegaron los colonizadores no escondieron a las mujeres. Yo creo que las mujeres escondieron a los hombres. Porque la mezcla fue inmediata. Nosotros no tenemos hijos. Y el señor Pedro arranca con la abuela. ¡Abuela! Nos vemos en la casa nueva, la abuela. Si es que llego. Si vas a llegar, abuela. Estás con la virgen, agárrala duro. Y el señor Pedro arranca con tu mudanza y tu vida. Siempre he sentido que cuando tú manejas el humor bien, fino, con mensaje, con una misión. Muy chulo esto que me cuentas. El amor, perdón, el humor fino. ¿Tú no has metido nunca la pata así de hacer humor y de meter lo que estoy diciendo? Sí, todos. Yo creo que forma parte del trabajo y del aprendizaje. Todos hemos tenido momentos donde digo, después, o sea, ¿qué acabo de decir? Tierra, trágame. Y a veces ni me doy cuenta en el momento. O sea, lo hago, lo digo en el escenario. Yo tengo un show todas las semanas en vivo que va grabado. O sea, yo no tengo guión. Entonces, claro, ese no tener un guión, el no tener a alguien que te diga, no digas eso. ¡Tállate la boca! No hay pinganillo. Exacto. ¿Cómo le llamáis? El chícharo, sí. También se dice, bueno, es el in-ear. Allí es el in-ear. El chícharo, pinganillo. Como esto va para el mundo, pues... Exacto. Es como un pequeño búdifono que tienes acá, donde hay una persona que está en un control room que te dicta. No digas eso. Oye, pues es que es verdad. A veces uno... Y sobre todo, si trabajas en guión, ¿todas las semanas tienes un show? Yo tengo todas las semanas un show en Miami, que es en un lugar muy guapo que se llama La Escala. La Escala de Miami queda ahí en el muy céntrico, en Brickell. En Brickell. Y tenemos un show para 600 personas todas las semanas. Es una bendición de Dios tener a... ¿600 personas se sientan a escucharte? Todos los jueves. ¿De verdad? Es menos cuando vengo a España, que no hay show. Porque nos quedamos siempre más. Vale, pero cuando vengo a España ocurre lo mismo. Cuando vengo a España vengo a hacer gira. Vengo a hacer gira, vengo a hacer show. Esos shows que ya tienen un guión, una estructura. No es una cosa de dibujo libre que me paro y hablo de la noticia de hoy. Vale, vamos a ver, George. Una cosita que quería preguntarte. Dime cuántos humoristas españoles conoces de gira en Estados Unidos. Responde, por favor. Pero qué complica. Ya respondo yo, no te preocupes. Ninguno. Ya. Pues es la leche eso. Yo no sé si en el otro lado del charco me entenderán cuando digo, es la leche. Mi mujer me dice, poti, hijo, que no hables tan mal. Claro. La leche no es ningún taco, simplemente es una expresión que vale para todo. Claro. Es que es la leche que un venezolano que triunfa en Venezuela, que triunfa en Miami, hace gira en España. ¿Qué cantante es? ¿Qué discos? No, no. No vende discos. No es cantante. Es cómico. ¿Cómo te gusta que te llamen? Cómico. Comediante. Comediante. Me encanta Comediante. Comediante. Claro. No, no es la leche. Es lo máximo. Todavía lo tú. Es la leche, la verdad, es la leche. Las cosas que dicen por su nombre. Por su nombre. Si no, no haber venido. Pero sabes que, yo siento que con esta situación que hemos vivido los venezolanos, lo que pasa en España, lo que pasa en Colombia, porque yo viajo mucho y conozco comediantes fuera de Miami. Y entonces uno va a Colombia y tienes cuatro amigos comediantes muy famosos que giran por toda Colombia y vienes a España y conoces, yo conozco a Carlos Latre, conozco mucho, que nos reunimos y te cuentan de cosas maravillosas que hacen en su país. Y así en Argentina y así. Pero lo que te das cuenta es que nosotros, los venezolanos, emigramos, salimos, tuvimos que salir. Entonces al salir, o te la haces o te la haces. No hay otra manera. O sea, porque la gente antes, cuando el país era normal, pues la gente viajaba, era igual, no tenías mucho interés en salir. Cuando te decían, oye, ¿no piensas ir a Bogotá? Bogotá no, no me, no. Pues si me van a entender cuando yo diga todas las palabras que yo digo, la jerga que yo tengo. El tener que repensarte las palabras que dices con el humor tuyo. Y tener que estar todo el tiempo traduciendo de alguna manera en español para que todos puedan entender. Entonces tratar de que tu idioma sea lo más universal posible para que todos entren. Y además de eso, sentir que en el escenario se identifiquen con tu historia. Porque si yo le hablo al cubano de cosas muy del mundo occidental, te dicen, no estoy entendiendo. A ver, a ver si atrévete. No, cuando yo hablo cubano, niño, es la locura. Porque yo tengo a Cuba, esos mis vecinos, estamos en una isla completamente rodeados de cubanos. Aquí yo no sé si identifican el cubano o el venezolano. Cuando yo vivía aquí en Madrid, la gente me decía, pero tú eres cubano. Y yo, pero ¿cómo tú vas a pensar que yo soy cubano? Y no por nada malo, sino porque el asiento no tiene nada que ver. La gente de repente te confunde, pero eres colombiano. No, no. O sea, y yo entiendo, son tantas tonadas distintas. Que la gente a veces no la capta. ¿Pero tú las tienes de forma que las has ejercitado? Porque trabajas para todo tipo de público. ¿Cómo se aprende eso? No, a mí me gusta. Desde niño, por ejemplo, yo imitaba siempre a los cubanos. A mí me encantaban las telenovelas. Siempre metían a un personaje cubano que era maravilloso. Y el otro día justo lo conté. Había una telenovela en Miami en los 90 que se llamaba María Elena. Maravillosa. Entonces habían unos personajes. Era con esta actriz muy famosa mexicana, Lucía Méndez. Lucía Méndez. Y entonces la pasaron en Venezuela. Yo estaba como en bachillerato. Y entonces tenía un personaje cubano de esos regios que decía, niña, te voy a plantar un árbol. Porque yo lo que siento por ti es como unas ganas de plantarte un árbol allá en el centro del corazón. Claro, y yo la oía. Y para nosotros era muy cómico. Entonces yo la oía. Y yo iba al colegio y empecé a hablar así a mis amigos, a mis compañeros. Y le decía, te voy a plantar un árbol porque tú tienes que tener perspectivas en la vida. Y la gente me decía, ¿cómo invitas eso? ¿Tienes familia cubana? No, no. A mí me gusta, me gusta, me gusta. La mamá estaba ahí para decirle, gol, mi rey. Viste, sos un dios, el número 10. Qué bello eres. Eres enano, pero eres gigante. Te amo, eres un dios. Te deseo lo mejor. Tómate un mate conmigo en este momento. No. Y solo manejas el cuban. El argentino me gusta mucho, viste. Me encanta el argentino. No sé si... Acá lo pueden... Aquí lo reconocen el argentino. Muchos argentinos acá en España. Ay, uruguayo. Uruguayo es lo mismo, viste. Es igual la misma melancolía, la misma tristeza. La depresión a veces también pega mucho. Viste, este acento te trae depresión. Tenés que controlarte. Este acento no lo puedes hacer mucho porque lloras, viste. Te lanzas a llorar inmediatamente. Te tiras a llorar al suelo, viste. Hay que tener control, viste. Este acento no lo puedes hacer mucho porque lloras. Porque lloras, viste. Es terrible. Es triste. Qué bueno. Pero me encanta Argentina, me encanta. Cuando voy a Argentina me fascina y me encanta ver cómo los argentinos disfrutan. El acento y las palabras son brutales. Aquí hay mucho argentino en España. Sí, es una gran comunidad. Pero qué maravilla, ¿no? Poder desarrollar tu profesión así, con esta grandeza, pero que donde vayas plantas ese árbol. Ese árbol del que va, ¿cómo lo plantas, macho? ¿Ya haces shows en Argentina, en México? Muy chévere, sí. Qué bien. Yo creo que uno logra descubrirse a sí mismo cuando uno sale del nido. Y yo salí del nido para que hay aquí. Y para mí este show significa muchas cosas y es como un gran cierre porque de alguna manera yo en esta ciudad y en este país descubrí que podía dedicarme a la comedia. Aunque toda la vida fui cómico, echador de vaina, como decimos en mis países, o jodedor, o saboteador, como usted quiera llamarlo. Tenía chispa para la respuesta. Yo no sabía que uno se podía dedicar a eso. Esto, como te digo, para mí es una bendición. Que tú lo que hagas, lo que te apasiona, lo puedas llevar a tantos lugares y que la gente se conecte con uno y que te diga lo que más me gusta cuando te dicen, me has ayudado a superar mi quimioterapia, me has ayudado a superar mi divorcio, perdí un hijo, me divorcié, me separé, o me quedé sin dinero y me tuve que ir de mi país y tuve que recomenzar de cero en otro lugar. Cuando te dicen, por ejemplo, y te agarran la mano y me dicen, no sabes lo oscuro que he vivido este tiempo y tú me has ayudado a superarlo a través de la risa. Por eso me admiro profundamente cuando alguien es comediante, que es algo que yo, como que me ha sorprendido escuchártelo a ti, y me has corregido muy bien corregido, más que corregirme, enseñarme. Claro, y todos aprendemos de esto, hasta uno mismo cuando uno empieza, porque la gente te dice, cómico, eres cómico, ¿no? Cómico es una persona que es cómica, ya de por sí es cómica, lo trae, no se dedica a eso, es cómica. ¿Con qué cómico eres? Claro, efectivamente, o vas a la muchacha que te atiende en el banco y siempre tienes algo divertido que decir. ¿Qué cómica eres? ¿Qué cómica eres? O sea, o la manera en que te mira. Y a veces la gente cómica no sabe que es cómica, se queda como que... Ay, pero eso es lo que es loco. Bueno, hermano, hermano, qué bueno. Sí, sí. Oye, George. George, ¿es tu nombre? George Harris. Pero... No he inventado, ¿no? Pero pareces gringo. Bueno, sí, un poco sí. Mi abuelo, mi abuelo, el papá de mi mamá era americano. Entonces, de ahí vengo. Yo te reconozco como gringo. Ahí está. No, pero soy muy, muy venezolano. Y soy muy latino también. Y un poco español. Que te veo yo que vienes con asiduidad a vernos. Me gusta, me gusta mucho España. Como te digo, tenemos hoy la capacidad de poder tener una cosa como el YouTube. Entonces, mi programa, todo mi show está en YouTube. Y la gente puede verlo gratuitamente, donde sea que se encuentren. En mi país lo ven. Y eso me llena el corazón. ¿Te llegan notas de venezolanos de allá? Oh, sí. Muchísimo, muchísimo. Te esperamos todo. Te esperamos. Eso te iba a decir. Te esperamos. Mi programa lo lanzan los lunes y todos los lunes me ponen, te esperamos. Es mi momento de... Eres mi tafil, eres mi no sé qué. Eres mi momento de relax, eres mi momento donde... Que era amigo vitamina, ¿no? Exactamente. ¡Joder! Mis dos horas de que no existe más nada. Sí. Oye, ¿por qué te has traído a tu primo también? ¿Qué es tu...? Es mi director. Ah. Es el director del show. Es un primo, pero es el director. Es el director del show. ¿Qué cosa? Es que los latinos, ¿verdad? Somos un poco campamento gitano. Totalmente. Viene mi madre, viene mi primo que es el director, y tal. Yo creo que cuando uno arma empresa, cuando uno crece, yo creo que uno se tiene que rodear siempre de la gente que siempre estuvo con uno. De la gente de uno. Yo siento que eso es muy importante. Una de las cosas que tú me dices al principio, no se te llena la cabeza. Esa gente que se le llena la cabeza, termina rodeada de una gente y tú dices, pero si esto ya está con sus peores enemigos. Sí, sí, sí. Total, total. Tú sabes que uno dice, pero este señor, ¿por qué no se da cuenta que no lo quieren? Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, yo trabajo con mis amigos de toda la vida, son mis productores, desde la universidad, cuando todos éramos pobres, y trabajo con mi mamá, trabajo con mi primo, o sea, ellos forman parte del equipo. Ah, trabajar con tu madre, si te hace pollo con arroz, es lo más fácil del mundo. Exactamente, me imagino. Bueno, pues vale. Hay que hacerse lo más fácil. Oye, ¿cómo es el baile ese? ¿Jaropo? Joropo. ¿Joropo? ¿Tú bailas joropo? Yo no bailo. ¿Tú tienes dos pies izquierdos? Yo no bailo, no bailo, no trato de no arruinar mi carrera. Con lo bien que me has caído desde el principio. Con lo bien que bailas tú. O sea, con lo bien que bailas tú. ¿Para qué bailar yo? Eso es como cuando los cantantes te dicen, acompáñame en los coros. Y tú, no, 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 con lo bien que cantas tú. Con lo bien que cantas. No lo estropees. Exacto. No se te ocurra. A mí me ha pasado mil veces. Yo tengo en el show, todos los jueves tengo invitados de cantantes. Y a veces te subes al escenario como a saludar, no sé qué. Y te dicen, ay, Joropo, aquí hay una capela, aquí hay una capela, aquí hay un aquí, vamos. Y dale tú. Cuando te pasan el vino. Acompáñame aquí en Las Palmas. Y no, ni en Las Palmas. Hay gente que nació con eso. Y yo no quiero arruinarlo. Oye, ¿estás agradecido, España? Mucho. Y por lo que te dije al principio, una de las cosas que más agradezco de este país es darme cuenta, descubrir para qué servía yo. O sea, lograr el punto exacto. Sí, porque yo cuando vine aquí yo no me imaginé que yo iba a hacer comedia, nunca. A mí cuando me decían en mi país, ¿por qué no haces comedia? Yo me parecía con una falta de respeto. Sí. Claro, porque como te digo, eran programas de sketch y a mí no me gustaba eso. Entonces, como yo quería ser actor, yo decía, bueno, pero no me toman en serio. O sea, lo que doy es risa. Claro, claro. Y aquí entendí cómo lo pude hacer. Y me atreví a hacerlo, porque esa es otra cosa cuando uno vive fuera de su país, que no te conoce nadie. Te atreves a hacer cosas que nunca hubieses hecho en tu país. Es decir, cuando tú me montes en un escenario acá, con 10 personas en el público, que son amigos o amigos de amigos, a ti no te da pena, no te da vergüenza montarte y decir lo que vas a decir, así sea que lo hagas muy mal. Porque te bajas, quedó el recuerdo, quedó la foto y a otra cosa mariposa y ya. Pero en tu país empiezas, ¿qué van a decir de mí? Y ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Cuando yo regresé a mi país, fíjate tú, porque claro, el juicio siempre está. Y sobre todo entre los mismos de un lugar, siempre el juicio es mucho mayor. Cuando yo regresé, me invita a una empresa de Telefónica a hacer un show. Y a mí no me conocía nadie como eso. Me conocían la gente, yo estudié periodismo y me conocía a mis compañeros como periodistas. Entonces, había un montón de compañeros que nos vimos en clase. Y cuando yo empecé a hacer el show, de alguna manera era una risa burlona. Y entonces, claro, me bajé del escenario y me dijeron, ¿y ahora tú te dedicas qué a hacer chistes? Era como menosprecioso. Efectivamente, pero si no hubiese tenido la fortaleza de lo que yo vivía aquí, la fortaleza de estar acá, de pasar lo que pasas como inmigrante, hubiese reculado. Hubiese dicho, tiene razón, mejor dejo esto hasta aquí. Pero le dije a ese hombre que me dijo en esa oportunidad eso, le dije, sí. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? Me dijo, bueno, no sabía que hacías eso. Y le dije, bueno, ahora me dedico a eso para que veas. Ahora eso es lo que yo hago. Y has conseguido el éxito, el triunfo. Sí. Estamos en ello. No, 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 no lo muevas porque, bueno, Miguel nos contaba el director muchas cosas de ti y tal. Es tan difícil cambiar de país, de cruzar el charco y tener éxito. El éxito es esto. Independientemente de que igual para ti el éxito es otra cosa y que ya se puede desarrollar una conversación. Pero el éxito es esto que estás viviendo. Bueno, yo, mi primer show se llamaba ¿Quién se quiere ir? Y hablaba, obviamente, viviendo aquí, de un venezolano que emigraba. Y era la respuesta a los españoles cuando te decían, ¿qué haces aquí? Porque en el 2003 nada de lo que pasaba en mi país se sabía en el mundo. Era como que la gente, ¿quién? Y este es que, comunista. Pero, ¿cómo es eso? Si ustedes tienen mujeres bellas, petróleo, dinero, hacen telenovelas, ¿qué hacemos aquí? Entonces todo el mundo me preguntaba eso. En el 2003 nadie, esta gente existía aquí, nadie. En España éramos como 100 venezolanos y regados por toda España. Entonces era una cosa así que, hay un venezolano en Asturias. Y uno lloraba. No puede ser. Ese es mi país, es mi tierra. Y uno oía a un venezolano en la calle y uno se le agarró a los ojos. Uno sentía el alma llanera. Yo nací en esta ribera. O sea, uno sentía, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, una conexión por ver a alguien en el metro. Los tipos empiezan como inflase. Es que si yo te cuento lo que el calor que hace aquí, el calor aquí es muy, muy, muy fuerte. Y después cuando empiezan a aseverar cosas, empiezan a desinflarse. Tú le dices, o sea, que aquí hace mucho calor. No vea. Paloma, ¿y qué estabas haciendo allí con ese otro? Juan Antonio, tranquilízate. Mira, papito, una cosa. Si tú quieres invitar a una mujer a salir, no sé, agárrala en un parque trotando cuando ella vaya. El Dalai era como Juan Pablo II. O sea, un viejito chévere. No, yo sé, no lo estoy comparando de esa manera, pero bueno. Era un viejito chévere porque yo con una bata. Una bata, con una bata de medio lado. Y uno no entendía por qué ese señor tiene una bata. Voy a verte un día. Claro. Quiero verte. Porque aquí todo lo que cuenta. No, no, pero sí, sí, lo vamos a lograr. Vamos a lograr. Sí, ¿no? Para mí va a ser un honor que tú estés ahí. Voy a verte, seguro. Para aplaudirte y divertirme contigo. Gracias. Y no sé qué más preguntarte. Mis signos, fíjate. No, no. Es así. Oye, una indiscreción. ¿Qué años tienes? Tengo 42. Fíjate, aparentas 41. Estaba el equipo comentando. Claro, que es 41. 41. Te lo agradezco muchísimo. Dios no va a pagar. El equipo tiene un ojo clínico. ¿Y te vas a quedar a vivir en Miami? Bueno, en mi casa. Ahora mismo en mi casa. He logrado cosas en Miami que no ha logrado muchísima gente que ha tenido años intentándolo. Miami no es una plaza fácil. Para nada. Es una plaza árida. Para nada y para nadie. Cuando yo llegué a Miami en el 2011, por eso al principio dije en Miami la gente cree que ay, el show, el cuento. Cuando llegué a Miami en el 2011, uy, todo el mundo me decía que no lo iba a lograr. O sea, tener un show aquí, semanal. La gente me decía, no, chico, olvídate de eso. Yo le decía, claro, pero es que yo empecé en mi país teniendo un show semanal. Todos los lunes. Bueno, en tu país. En mi ciudad. Pero que también era desconocido. No es que yo venga de hacer ocho telenovelas. Yo no hice cristal. No me parezco a Carlos Mata. ¿Sabes? O sea, yo no vengo del mundo de, ay, él es famoso. El que sacó el tema, Chino y Nacho. No, o sea, yo no. Yo vengo de, voy a hacer un show. Y la gente me decía, ¿quién es él? ¿Quién es? En mi propio país. Porque en tu propio país también eres un desconocido. Pero hice mi show en cuatro años en mi país y me voy a Miami y yo le decía a los cubanos y a los colombianos, que era la población más grande allí, que es la población más grande allí, le decía, no, pero es que yo lo puedo hacer porque no pueden venir una vez a la semana a oír show. Me decían, niño, estás completamente equivocado. Aquí nadie va a venir a verte. Eso es en tu país. Eso es en tu país. Aquí nadie va a venir a verte. Olvídate de eso. Yo te diría que viraras para atrás. Viraras para atrás porque aquí no, yo no entiendo nada por qué tú viniste para acá. A Miami. Niño, vete a New York. Que allá hacen de esas cosas, loco. Que la gente habla y tal. ¿Y qué vas a contar tú toda la semana? Me decía, ¿para qué? ¿Qué vas a contar tú? Y yo, no, bueno, de mi vida. ¿Y tú quién eres? Para contarte tu vida. Qué tanto interesante hay allí. Eso es uno de Galladilla. Uno de Galladilla. Madre mía, madre mía. Sí. Pero fíjate qué bien, ¿no? Tantos años después y orgullosos en casa tu mamá. Qué bueno, qué bueno. Y el primo va a seguir siendo el director. Sí, no, no, tiene contrato, tiene contrato, tiene contrato fijo. Quiero decir, ¿no tienes idea de cambiarlo? No, no, tiene contrato fijo. Contrato fijo. Tiene nómina, como dicen aquí. Que eso es aquí, es ganarse el Oscar. Tengo nómina. Cuando llegas a casa tu mamá. Madre, he logrado la nómina. Me han contratado. Indefinido. Es decir, puedo no ir y sí he contratado. George, que te agradezco, no sabes cómo. Gracias. Te voy a decir un secreto que aquí todo parece... En la tele está todo inventado. Sí. No te quepa la menor duda. Pero los que hacemos televisión siempre estamos pensando en que tiene que pasar algo, en que tiene que ocurrir algo en tu programa para que sea diferente de otros programas. ¿Te han invitado a muchos programas de televisión en España? No, no muchos. No, no muchos. Te iba a haber respondido yo. Ya has respondido tú. Exacto. Si supieras el regalo que nos haces viniendo a Show Business, te lo digo de corazón, ¿sabes? Para mí es importantísimo, como intérprete, como presentador, poder haber charlado contigo un rato. ¿Sabes qué nos van a ver? Amén. ¿Sabes qué nos van a ver? Que venga esos números. Que me conocen a ti y yo la suerte de poder charlar contigo. Porque es una charla, no es una entrevista de nada. Yo no tengo nada que preguntarte, que no surja a través de una amistad. Aunque no nos conozcamos prácticamente de nada, pero se ha generado un clima tan bueno que lo has generado tú, sin lugar a dudas. Y es que nos vamos a ir felices hoy para casa porque el objetivo está consumado. Es una cosa maravillosa el tenerte aquí una estrella como tú. Gracias, vale. Pero te lo digo de corazón. Un honor para mí, de verdad, que me diga eso. Un gusto. Pero te lo digo de corazón. Además, en el nombre de todo el equipo dices, si ya está todo inventado, pues es un artista que viene y le preguntas cuatro cosas. No, es que no es un artista al uso. Es una persona que mueve el mundo con su risa. Y oye, ha decidido venir a Show Business. No, para mí es un placer. Gracias a Miguel y a todo el equipo por invitarme a ti, por recibirme tan bonito. Que para mí es importante este ciclo que estoy viviendo y que estoy cerrando. Es nosotros, los inmigrantes, siempre tenemos esa cosa de sentirnos menos, quizás, cuando uno va a otro país. España, Estados Unidos, donde tú elijas Argentina, Chile, donde sea que tú decidas vivir, Francia. Y a veces sentimos un poquito esa cosa de queremos mimetizarnos para que no nos pregunten tanto de dónde somos. Queremos que no pasar desapercibidos y que no nos digan tanto. Ah, eres de allí, eres suramericano, ¿qué pasó en tu país? A veces nos cuesta un poco eso. Y creo que el inmigrante tiene que sentirse muy orgulloso de quién es, de dónde viene. Y creo que cuando el inmigrante triunfa, lo más bonito es saberle decir a los demás, yo soy de este país y lo pude lograr en el tuyo, en el tuyo o en el tuyo. Lo pude lograr, lo hice, me mimeticé, cambié, hice, florecí de nuevo, me reinventé, lo logré. Pues que sepas que eres uno de los nuestros, que esta es tu casa, esta es tu tierra, tu país y tu arroz con pollo. ¿Qué crees? Que no hay aquí restaurantes de arroz con pollo. Le vamos a hacer, le vamos a hacer. ¿Cómo se llaman estos que me gustan ya? Ya los hemos ido, ya han cortado. ¿Esto qué se coman? Las arepas. Las arepas, las arepas rellenas lo máximo. Sí, y los otros, los... Los tequeños. Tequeños. Los tequeños. Los americanos ya saben que es tequeño, ¿tú qué crees? Son los de queso y tal. Los de queso. O sea, lo más increíble es cuando un gringo, un americano de Michigan, te dice... You know how about some tequeños. Tequeños. Tengo tequeños. Y no te quedas como... Oye, pues... Debería haberte lo traído yo. Un día ir a verte al teatro y luego podemos ir a cenar. Pero claro. Pero un restaurante a tomar tequeños. Claro, por supuesto que sí. Que no venga Miguel. Bueno, bueno, que venga. Que venga, que venga. Amigo, millones de grado. De verdad, un gusto. Mil bendiciones para ti y para todo el equipo, de verdad. Gracias. Los quiero mucho, gracias. Gracias, gracias, gracias. Cerveza Estrella Galicia patrocina Show Business. Show Business.